hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro live de mariematorres.com y hoy estoy bien contenta llevo esta semana trayendo gente espectacular aquí al muro para que a ti ya que estás al otro lado y nos ves puedas inspirarte y puedas ver que tú también puedes verdad que tú también puedes crear tu marca personal tú también puedes llegar a más personas si lo estás haciendo y te estás cayendo y estás tropezado es normal que ocurra y por eso yo creo que estos testimonios que hemos ido trayendo esta semana te van a ayudar mucho a poder ver el panorama la luz como dicen al final del túnel pero a los que no me conocen mi nombre es mariema torres soy internet marketer y me dedico a ayudar a los emprendedores a crear su marca personal con autoridad en internet y durante esta semana verdad como les comentaba he estado trayendo diferentes personas y hoy tengo una amiga que quiero mucho que llevamos tiempo trabajando juntas hemos creado cosas muy buenas juntas las dos la admiro mucho mucho porque empezamos juntas cuando no había mucho todavía el training de capacitaciones de lo que es el mundo del blogging y nos pulimos nos pulimos aún teniendo hijos aún teniendo trabajo en aquel tiempo entre altas y bajas hemos logrado realmente grandes cosas y más que dinero que como siempre les digo que el dinero bueno pero no es el dinero es una una manera más de ver el excel y el trabajo bien hecho hemos logrado trascender o sea ya nos conocemos los programas de la la zeta hemos creado cursos hemos podido ayudar a mucha gente tenemos un equipo ahora mismo juntas de multinivel trabajando la transformación factor y que luego les hablaré de esa área que de eso quiero quiero que veas eso quiero que veas lo que claudia la muchacha que le voy a presentar ha tenido que pasar ha tenido que superar lo que ha podido lograr porque si ella pudo yo pude y dar y pudo jasmine pudo que te enseñaba esta semana tú también puedes verdad todo es cuestión de tomar una decisión y lanzarte al final de las preguntas si quieren de la entrevista si tienen dudas o tienen preguntas con mucho gusto se las vamos a responder bueno ahora le voy a ceder el micrófono verdad para que nos diga en su nombre ya que se dedica completamente tu marca personal y un poquito de ti les presento a claudia rivas gracias mariema para mí la verdad que es un honor estar aquí yo la te admiro mucho marica ha sido como un ángel que se llegó a mi vida ha aprendido muchísimo de ella una mejor una mujer espectacular que siempre está ahí ayudando siempre está apoyando y enseñándote incluso en los momentos que son más personales no nada más de trabajo sino que en todo momento ha estado ahí la verdad que eso es base para que uno pueda salir adelante y bueno pues como ella ya les dijo mi nombre claudia arriba soy madre soy homeschool mom a lo mejor por ahí hoy en los niños les estoy dando clases en casa eso pues no van a la escuela yo les doy todo lo que necesitan acá sobre eso entonces pues me dedico verdad a hacer ayudar a las personas a tener una vida más saludables a enseñarlos a guiarlos con cambios que yo misma estoy haciendo mi propia vida para que puedan tener una vida más saludable al lado de sus hijos los van a atender y en el proceso de que he ido pues creando mi marca personal he aprendido también la marca la parte técnica lo que entonces también me dedico a ayudar a las personas a crear su marca personal y es y yo he visto el trabajo de claudia la he visto desde que arrancó y les les invito a que si estás buscando transformar tu vida físicamente para bien para para tener una salud óptima ella es la persona indicada y de verdad que es admirable y encima de eso también ha aprendido todo lo que es el mundo del blogging y como pueden venir los bebés siempre están los niños siempre yo le he visto ya cargando niños estudiando pero también aplicando lo que sabe lo que se enseña y eso es bueno claudia porque de verdad muchas personas inclusive yo en el pasado yo te veo a ti y ya yo veo que yo puedo pero me hubiese dicho cuando mis hijos eran pequeños en los 90 oh my god este que iba a poder hacer todo esto y me hubiese dado miedo se ha dicho no voy a poder tú has tú has hecho ha marcado la diferencia y realmente te felicito por eso hola si eres y la chiquita hola la mini claudia bueno la segunda pregunta para que puedas ir a atender a tus niñitos ok antes de tú tomar el paso yo recuerdo que estaba en un crucero con cesar y con los nenes y ahí porque yo te contacté porque llevábamos unos días a hablándonos por email y tú estabas decidida yo estaba decidida tirarte sin miedo a crear tu marca personal y la inversión no fue pequeña tampoco fue gigante pero fue una inversión notable tú tuviste miedo como que realmente ocurrió antes de que tú tomas en esta decisión para que estas personas que están en ese hecho que está en ese punto se puede identificar contigo por favor comenta claro sí por supuesto que me dio miedo como todo cambio y sobre todo con cuando algo es nuevo para ti ahora que estamos con el internet ya y tanto fraude y tantas personas que se aprovechan de la situación me dio muchísimo miedo pero me llegó un punto en mi vida que yo necesitaba tomar la decisión de mis hijos de o lo seguía dejando en el sistema de escuela que ellos estaban o hacía algo para ayudarlos entonces yo ya tenía mi multinivel y pues había pasado todo lo que era andar en la calle en el supermercado en el parque cuando iba a llevar a mis hijos a prospectar a la gente a preguntarle y yo veía que pues así no avanzaba y no puedes estar cuidando a los niños y estar mirando o hablando con otras personas y además toma más tiempo empezó a ver en el internet y me encuentro por ahí conocí a maría menos en un hangout y empiezo a ver que empieza a ver si puedes hacer todo por internet y lo puedes dejar haciendo lo que más me llamó la atención es que ellas decían tú haces el trabajo a una hora que tú puedas por ejemplo en la mañana que ahora yo lo hago antes que niños levanten cierras tu computadora y el trabajo se queda ahí verdad en trabajando para ti entonces yo dije bueno o o dejo que las cosas sigan así con mi hijo o hago algo diferente aunque es vaya a empezar yo sola porque ya con mi multinivel había estado yo sola en nunca uno cuando empieza este tipo de negocios este tipo de emprendimiento piensas que te vas a traer a toda tu familia todos tus amigos y resulta que no es así todo lo contrario terminan enojándote contigo en peleándose contigo te dejan de hablar entonces te quedas solo pero yo dije pues sabes que yo mi hijo me necesita a mí yo quiero estar con él quiero ayudarle a actividad habilidades que muchas veces no les enseñan en la escuela así que lo hago o me quedo con los brazos cruzados o me pongo a luchar contra la marea y ahí es cuando cuando decidí dije el dinero lo vuelvo a agarrar tengo que probar si no pruebo no va a saber y hoy día que crees que valió la pena claro si definitivamente no es porque como decía maría mamá no te voy a decir que soy millonaria y que me puedo gastar y eso no pero la verdad que esta decisión ha sido las una de las mejores que pasan mi vida porque yo ya estaba con mis hijos está en un proceso como de depresión que ya ni siquiera yo me daba cuenta yo ya no me peinaba no me vestía estaba allá en el hoyo no no me daba cuenta pero cuando empiezo a empezar a trabajar mi marca personal vuelve a nacer la claudia que era cuando estaba en la secundaria en la preparatoria y empiezo a darme cuenta que todo lo que yo he pasado todo lo que he vivido lo puedo compartir con las personas para ayudar a los demás y empiezo mi trabajo porque estaba toda gordita también y me estaba dejando pero empiezas verdad a cambiar tu manera de pensar empiezas a trabajar en tu cuerpo en tu salud y nada más uno muchas veces las personas piensan que es algo egoísta pero no porque cuando tú te vas sintiendo mejor te vas dando cuenta de que vale de que tienes algo algo que compartir algo que ayudar y que tú te vas mejorando tu salud se beneficia a todas las personas que están a tu alrededor aunque a veces no lo aceptan toda la razón toda la razón ahora mismo yo estoy aplicando todo lo que he aprendido con claudia y estos paréntesis no tiene nada que ver con marca personal pero ya que lo están mencionando ahorita mismo almorcé mi esposo cocinó un arrocito integral con una yuca con aceite de oliva y una pechuga a la plancha porque él sabe que si no me cocina eso yo no voy a comer porque yo no voy a dañar lo que ya haya trabajado y él come igual o sea el punto como tú dices ya sin querer estamos ayudando a la familia y mi hija también mi hija yo estaba viendo las fotos y le dije mira vale aquí está bien como unas 10 libros más detectaditas y me dice mami tú me tienes que empezar a pagar comida otra vez como tú me estabas dando ella misma me comentó o sea que ese punto aunque la familia no lo vea la familia no lo vea no lo digan ellos se adaptan a esas cosas positivas que no hace y yo lo veo en tus hijos ya eres y está tímida pero el otro día y está haciendo vídeos y ella está haciendo vídeos y el blogger y el nene este también tiene un talento se canta baila o sea que ellos nos ven y tú vas a ver que cuando estén más grandes van a hacer su canal de youtube y van a hacer sus ideas porque eso es lo que han visto de nosotros y no lo podemos parar porque sería como cortarle las alas siempre y cuando se mantengan estudiando y se mantengan claro como yo conmigo mi hijo ya está terminando universidad y le digo usted en tu diploma pero si tú quieres emprender buena pero después de verdad y hay que tener una educación definitivamente y de verdad que te felicito porque no sólo ha sido influenciado a tu familia sino que nosotros también me tienes amiga yari derechitas derechitas que eso es bueno realmente de verdad que sí que lo han logrado y esos son éxitos esos son éxitos porque donde estaban antes gordita o quizás deprimida tu hijo estaba en la escuela no era feliz tu niñita también estaba en la escuela no era feliz porque vivir una vida que no te hace feliz cuando si no no se lanza detrás del miedo puedes tener una vida que no va a ser fácil claro que no porque vas a tener que hacer un sacrificio pero va a valer la pena a valer la pena entonces de verdad que súper amiga este ahora que breakthrough tú has tenido qué momento tú has tenido y él estaba comentando antes de empezar que yo sé uno bien bueno que me impactó porque yo 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 soy de puerto rico es una isla y yo tenía amigas que no había que las entrar al agua todavía no había ya que yo sé lo que dice pánico y claudia tuvo un breakthrough ya les va a contar pero cuéntale además del que yo quedé impactada cuáles han sido porque cuando tú empiezas a crear tu marca personal a ti que no estás viendo tú liberas un potencial dentro de ti que tú ni sabías que tenías te lo digo te lo aseguro porque porque empiezas a darte cuenta del poder de tus palabras el poder de tu carisma porque la gente empieza a llamar y te empiezan a decir es que me encanta como hablas me encantan tus consejos fíjate que aplique lo que me dijiste y se va eso eso es como un alimento para el alma que te da más y más fuerza y cuando vienes a ver estás haciendo cosas que tú jamás pensaste que haría buenas coméntanos claudia cuáles han sido esos break lo que has tenido y cómo tú podrías describir en pocas palabras lo que ha sido la academia para ti claro lo más importante es sobre los hijos que es amar y amar uno va cambiando la manera de pensar y les va diciendo porque muchas veces sobre todo los latinos tenemos la mala costumbre de decirles a los niños que no pueden hacer algo o de que se olviden de que eso sea un imposible y a medida que vas creando tu manera personal vas leyendo porque hay que capacitarse verdad no nada más es pararse ahí por eso tenemos que estudiar y gracias a ver pues tenemos la academia estamos trabajando en eso en ayudar pero les empiezas a llenar a allá afuera los niños siempre están escuchando cosas negativas y si tú vienes aquí por ejemplo y le dices tú puedes hacer esto y no me digas que no una de las reglas que les puse desde que ahora que estaba aprendiendo es nunca digas no puedo y yo les digo a ellos eso es una grosería eso es una grosería en nuestra casa no me digas que no puedes porque si puedes y tú les empiezas a decir yo creo en ti y ellos se sienten bien y al mismo tiempo tú también verdad te sientes bien e incluso yo cuando empecé como tú decías pues sé quién me va a hacer caso a mí no 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 creyeron ni las que me conocen quién va a ponerse a leer lo que yo estoy diciendo los vídeos que está haciendo más cuando te dicen todos los días para que haces eso estás perdiendo el tiempo pero luego te das cuenta de que con lo poquito que estés compartiendo ya le estás ayudando a alguien cuando me han enviado mensajes agradeciéndome porque se han sentido mejor verdad con los consejos que les doy no nada más de la salud sino justo ayer este nada más le hice un comentario a una chica y me dijo yo te admiro mucho yo ni sabía ella también que te dijo ay gracias por comentar te admiro un montón y eso es algo que te dice bueno entonces lo que estoy haciendo si está ayudando a alguien verdad aunque sea con una persona que ya te que ya te diga sí que la haga sonreír ya eso te alimenta y te dan ganas de salir adelante y la verdad que el haberme capacitado el haberme puesto a estudiar a reunirme con un grupo de gente como es en la academia de tirarte sin miedo ha marcado la diferencia porque cuando uno empieza con este tipo de negocio este tipo de emprendimiento si no estás capacitado vas a cometer muchos errores yo los comento te van a costar tiempo después todavía de que años a mí yo todavía estoy pagando los errores que comenté porque no sabe es una carrera de verdad tienes que prepararte hay que estudiar no es nada más lanzarte a hacer un blog o hacer un vídeo tienes que aprender cómo comunicarte con las personas la manera correcta de llevar tu mensaje para que no lo vas a espantar y además las lo técnico o sea que no es nada difícil con que tú sepas hacer correos enviar correos recibir ya tú puedes hacer crear tu propia máquina invisible que está trabajando para ti te digo yo me levanto a las 5 de la mañana hago mi trabajo cierro la computadora cuando empieza la casa de niños y eso sigue ahí trabajando me conecto a mediodía un ratito en la noche y todo está ahí o sea todo el trabajo que tú haces no no es en balde no es o sea sigue ahí siempre te va a estar dando una semilla es verdad como si hubiese muchos tú están trabajando y como les digo es una evolución es una evolución de quién es uno para mejor en los aspectos digamos profesionales fuera porque uno desarrolla el hablar a claudia y yo tres años atrás nos hemos quedado mudas aquí porque uno está pasmado siempre es bueno coger notas verdad y siempre pone uno a venir preparado pero hablarle a una cámara por alguna razón hacer este rotito ahí de la cámara se le interesa miedo y son son barreras que hay que ir tumbando y la que ya no contó se la voy a contar yo es ella le tenía miedo al agua a nadar ella no había forma de nadar no la forma pero ella siempre se mantuvo en la visión de tirarte sin miedo detrás de tus metas detrás de tus sueños en el transcurso de su transformación física ella siempre me importa yo puedo y se levanta a las 3 de la mañana búsquenla en instagram búsquenla en su fanpage van a ver todos esos vídeos todo está aprobado y un día está en la piscina con los hijos y dijo sabes que yo no puedo decir a la gente que no haga lo que yo no hago voy para agua el mundo claudia se puso el gorrito y se metió estamos hablando de que terror eso eso para mí yo me quedé así pasmada mirando el teléfono de alegría porque jamás pensé de verdad y me alegra porque pudiste disfrutar de la piscina con tus hijos terminaste toda bronceada verdad cuéntales hay un poquitín de esa parte que estuvo bueno porque la primero empecé justo no tenía como ni siquiera un mes cuando ingresé a la academia y maría mamá me decía tú la mamá se empieza a creer en ti pero te falta y darte sin miedo y fuimos de campamento y me tiré un estaba un charquito me llegaba la mía la cintura del agua y yo pero dure horas hay como dos horas hasta que llegaron y me empujaron pero ese día que ya tenían mis niños mis niños los tenían en clases de natación estaban tomando sus clases en verano y empiezan ellos a enseñarles que se tienen que tirar la parte honda de la piscina y me tocaba mi clase a mí me decían que ahora te toca y yo me fijaba que mis niños más que nada se quedaron mirando ya bueno como yo le voy a decir a mi niña que haga eso como sea marina o a la gente le digo que enfrente su miedo si no lo estoy haciendo y me tiré y no sabes el es como un peso que te quitas pero de encima te sientes liberada te sientes like es no sé es una liberación de que tú piensas que había una limitación que ya no hay o sea ya me di cuenta de que yo voy a dar y ahora sin chavarro porque le voy a ganar si es un momento donde das cuenta que lo imposible es posible y eso en tu caso de lo que vienes pues con esas áreas que había que trabajar yo te veo ahora totalmente transformado totalmente de la receta y te conviertes en otra persona mejor que lo que eras antes yo también en mi caso mi breakthrough fue en el área de profesional cuando yo 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 siempre decía cuando yo tengo una plataforma en mis manos yo te aseguro que yo voy a volar voy a volar porque yo estaba preparando pero uno siempre dice tú tú vas a ver tú vas a ver pero cuando llegue el momento como dice en puerto rico cuando el gas pela ahí es que no sé qué voy a hacer pero que yo hice ser los hombres sin miedo y empecé a montar mi máquina cuando arranqué con él con luis font y en un año yo pude afiliar 300 personas cuando yo hice eso yo misma dije wow y yo que me mataba tomando puertas que mis amigos no me hablan que ahora ya si ya me hablan pero estuvieron sin hablar un tiempo este no quita que eso está buenísimo porque yo sí yo creo mucho en las relaciones personales pero dije wow y que yo pensaba yo tenía una limitación de que nadie me iba a escuchar nadie me iba a ver y eso no es real van a ver gente que a lo mejor no te van a ver perfecto pero hay tanta gente en el internet que con que te miren la cantidad que te va a mirar tú vas a estar bien y vas a poder transformar vidas y cuando yo entendí eso o sea él sí ahora sí que te digo que por ello mi esposo no 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 hay quien me pare porque yo sé que yo tengo una una herramienta para yo poder llevar mi mensaje poder ayudar a las personas conocen gente espectacular a través del de la de la pantalla y eso es algo que no se podía hacer hace diez años atrás somos bendecidas antes tú decías voy a trabajar desde casa mira ahora mismo en mi coñata trabajando en amazon que es aquí al ladito las almacenes gigantes él me dice que ya no hay ni siquiera en la cafetería ya no hay empleados todos son robots en el piso de producción todos son robots los que te entregan los paquetes los que antes eran los por clic ahora están en unas máquinas con códigos donde les llega la mercancía para que se entregue para el prime para diferentes sitios todavía hacen falta empleados pero cada vez la tecnología se sigue apoderando yo no digo que nos vamos a quedar sin trabajo no yo digo aprende tecnología aprende apretar esos botoncitos aprende lo básico porque que todo 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 se junta o sea lleva una aplicación nueva no creas que tienes que aprender algo desde cero todas aparecen es aprender las bases siento pero todo es lo mismo la vez es básico lo básico es lo mismo nada más hay que jugar con ella y usarla de la manera correcta muchas personas le tienen miedo a la tecnología y piensan que es algo malo yo misma con mis hijos verdad con los videojuegos todo pero te das cuenta de facebook yo le ponía las cruces a facebook yo ya es una pérdida de tiempo no sé cómo la gente se puede pasar pero si tú lo usas de la manera correcta claro lo puedes usar para perder el tiempo pero como todo si no sabe para sacarle provecho entonces todo es bueno yo estoy totalmente de acuerdo con ella si tú utilizas las redes sociales a tu favor no para para boberías realmente y aquí estamos hablando entre profesionales tú le vas a sacar el jugo y no necesariamente va a ser con tus amistades porque tus amistades como en el perfil personal de uno este perfil ahí están tus amigos y tus familiares ya ellos saben lo que tú haces ellos ya saben están muy orgullosos de ti te desean lo mejor pero hasta ahí llegó tú necesitas un fanpage y un flujo de gente nueva que no te conozcan que no sean tus amigos que no te hayan visto crecer en kindergarten que no te hayan visto graduar en la universidad porque porque por alguna razón las personas que están más cerca de uno son las personas que les toca más tiempo quizás este darle el paso y probar lo que uno dice está bien y saca tu fanpage para empieza empieza a trabajarla inclusive voy a poner luego un post aquí en la fanpage donde yo estaba facebook en un curso y facebook ahora cuando tú cuando alguien te deja un mensaje malo tú puedes reportar esa persona y te pregunta qué está haciendo la persona está haciendo indiscreta estación de mi vida o está promocionando un negocio ojo y me quedé y el maestro dijo porque un perfil no es para vender si alguien quiere hacernos daño y nosotros estamos usando nuestro perfil para vender no nos reportan y nos quedamos sin amistades y sacamos sin fanpages porque el perfil el fanpage va manejado por el perfil ojo esas personas que tienen su perfil que se llama crecimiento integral o algo así eso es un fanpage son detallitos pequeños que podemos enseñar que después como dice claudia ella está pagando todavía los errores y yo también que todavía estoy pagando no pagando de mala manera sino que si hubiésemos tenido un coach que nos hubiese guiado no se ha dicho evita aquí evita ya pero ahora ustedes tienen suerte como dice magui tenemos aquí a magui velasco le envió un saludo grande caluroso magui dice qué bueno saber que estamos al otro lado del mundo porque magui está en granada por allá por sevilla en españa y está con nosotros aquí también qué bueno verá el el tu poder tener ese respaldo y no tener que pasar con los tropiezos que pasó gente hace unos años atrás yo te quiero invitar verdad aquí si tienes dudas si tienes preguntas llámanos contáctanos claudia donde te pueden encontrar y estoy en clave arriba es punto net que si quieren si están interesados en trabajar en lo que es la marca personal y si están interesados en la salud en punto claudia rivas con con él y es a mí también aquí me pueden encontrar aquí les cuento que venimos con cosas muy buenas hemos logrado grandes cosas todas trabajando muy duro hemos logrado en el multinivel llegar a los 12 mil puntos hemos logrado transformar nuestros cuerpos 50 libras menos yo y más que todo salud o sea salud se me fue el colesterol se me fue la presión alta que ella sabe que yo le llamé casi llorando y le dije no creo que esto me esté pasando y pensé que esto no iba a ocurrir y son pequeños detalles que te pueden que si uno no toma ahora en cuenta de aquí a 15 años cuando tenga 50 voy a lamentar voy a lamentar y de verdad que estoy muy contenta y lo que viene es más y más y más te vamos a enseñar cómo montar todo tu mapa tu mapa de trabajo si tú no tienes un mapa de trabajo es como ir a su mercado sin lista cuando va su mercado sin lista feliz o molesto yo salgo molesta porque gasto como 40 o más y en cosas que no necesitas puede salir un día menos un poco menos molesto pero usualmente digo pero estoy yo no necesitaba esto hoy otro ejemplo tú no vas al aeropuerto sin saber a dónde vas tú no llegas ahí al aeropuerto no sé o sea tú siempre tienes un plan inclusive si te vas a ir de camping con tu familia que vamos a hacer de dónde vamos a ir pues lo mismo debe hacer con tu negocio no puedes vivir el negocio pensando hoy voy a tirar un post no creo un nivel pasado porque entonces es como tirar tiros al aire al a lo loco desarrollar el mío bueno si mira esto es una pizarra grande pero ven ahí tengo mi plan de trabajo para los próximos 90 días y yo te puedo enseñar a ti cómo hacer lo mismo yo y claudia y en la academia cualquiera de nosotros te podemos enseñar es simplemente que desde el primer paso de querer hacer de que mira y gracias sin miedo con ti tenis no importa y bueno claro te quiero dar las gracias nuevamente de verdad por tu tiempo este quiero que sepas que te quiero mucho te aprecio mucho te admiro mucho mi familia todos todos te queremos porque eres el ejemplo de perseverancia consistencia amor de verdad que siéntete orgullosa disfruta de tuvo tu momento porque como te digo el éxito está medido de muchas formas y tu excelente madre o sea hands down con mi hija que es más grande dos o tres meses y no es fácil eso es matemática esas ciencias en inglés o sea de verdad que nosotros somos muy bendecidos de tenerte en el equipo y que puedas aportar estos testimonios gracias a mi hermano para mí es un honor y como te digo es bien más que nada cuando estás rodeado de personas que no están como tú como dice tu familia tus amigos tú necesitas rodearte de personas que tengan la misma visión que tú y que tengan ese deseo de prepararse para superarse si no lo puedes hacer pero te cuesta un millón de pesos más si yo 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 estoy de acuerdo el que no está dispuesto a pagar el precio en cuestión de aprender ver módulos y demás no es que yo no quiera hacer rock pero pero no es para ti no es para ti es como como el gimnasio yo yo traté yo compré muchos cursos yo pagué muchos gimnasios pero yo no iba yo no hacía la dieta no iba a lograr nada ahora he pagado menos pero decidí poner de mí y estoy viendo el cambio o sea siempre va a haber un pedazo de ti que vas a tener que dar y como te digo no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir más allá del dinero del poder llegar a muchas personas y inspirarlos verdad bueno estén pendientes mañana tengo también otro 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 vídeo otra entrevista esta semana ha sido todas de testimonio para que vean verdad para que se identifiquen y se tiren se tienen sin miedo y bueno claudia nos despedimos gracias gracias a todos por estar aquí un abrazo bien fuerte miren está mandando salud gracias a todos por estar con nosotras y pues nos seguiríamos viendo porque vamos a estar más activos ya con todos los vídeos si ahí le mando saludos a yari nieves saludos desde texas magui velasco que está en españa tenemos también a jasmine serra que es colombia lupita martínez méxico que me encanta el internet lucy torres puerto rico que chévere marisol orlando les envío a todas un abrazo gracias por sus palabras y déjeme saber también si alguna quiere compartir su testimonio en lo que ha sido llevar su negocio al mundo digital me encantaría tenerlas en el fan page porque sé que estos son granitos de arena semillitas que estamos sembrando que yo sé que hay muchos emprendedores que están buscando esta información me encontré con una del otro día se llama nancy simpatiquísimo de colombiana y me dijo es más voy a poner el post con sus palabras yo llevaba tiempo buscando alguien que me enseñara cómo cómo hacer el blog las páginas de captura el email marketing pero todo el mundo lo que me hacía me motivaba me decían tú puedes el éxito está dentro de ti eso eso no es lo que yo necesito y necesitaba el cómo y te encontré a lo mejor tú no sabes que nosotros lo que enseñamos eso la parte difícil te enseñamos verdad y de la mano sea paso a paso te damos los vídeos te damos el grupo de apoyo tú puedes ir los siguiendo sí que tal vez está complicado pero te decimos pícale aquí pícale allá ahora paso número 2 paso número 3 y aparte tienes la comunidad que es como les digo no tiene no hay un valor para tener estar rodeado de gente así con ganas de seguir adelante y de conseguir lo que quiere definitivo bueno un abrazo a todos les deseo una feliz tarde y entonces estamos en contacto mañana bye bye luego